¿A ti te pasó algo? ¿Tú supiste algo grave de Curepto? Chuta, ¿qué pasó? ¿La niña esa es la historia? ¿O no lo podés ver? Ah, no, una niña que... la pillaron en Curepto acostado con otro compadre. No, te pides raro, ¿sabes? No puedes ser. Pero ella nombró uno de esos de Curepto. Vive en Curepto, pero... Pero no debe ser de ahí, porque si no... No, tal, en lo mejor no fue grave la hueá. Eso pasó. Estaba en lo mejor con el compadre y llega el marido. Y más encima, la misa se estaba vendiendo con el mejor amigo. ¿Cómo se llamaba el marido? Es que si lo digo va a quedar la cara. Qué terrible. No, y el hueón le dijo, y con mi mejor amigo, eso es lo que le calentaba el hueón, mi mejor amigo. ¿Por qué hace eso, René? Y tal, la señora es lo mejor con el hueón, y el hueón agarró del rifle, o sea, un rifle del closet, hueón. ¿Ya? Sacó un rifle de dos cañones, hueón, y... ¡Pah! Y lo re que te contra, cagó, hueón. No, te puedo creer. Le dijo, hasta el cerebro metido, hueón, en la puerta del closet. Y ahí la señora le deja el tiro, le dijo. Mira, si tú seguís con ese carácter, no vaya a quedar con amigos, le dijo. No, nada, nada, nada. ¡Rum ¡Gracias!